No tiene nombre No lo tengo registrado ¿Para qué quieres? Nueva Que sale el video lanzado ¿Para qué quieres? Aquí hay gasolinera Y el pozo de ellos Está bien chico Está la procesadora de semillas de ajo Allá van a jugar Sí, tiene seño Ya se mueve el bocadete Un dólar Un dólar